El pasado 7 de septiembre Apaneca se llenó de un ambiente solemne y espiritual para celebrar la segunda noche de luz y esperanza, evento conocido popularmente como el Festival de los Farolitos. Antes de entrar al casco urbano decidimos hacer una parada sobre la carretera para disfrutar del rico sabor de los asados de la Parrillada de Apaneca, restaurante buscado por muchos turistas por el sabor de sus carnes, preparadas a base de ingredientes naturales. Desde tempranas horas, cientos de turistas se hicieron presentes para ser parte de esta tradición. Finalizando la tarde podía observarse cómo los apanequenses ponían empeño en decorar de la mejor manera su altar. Mientras el evento comenzaba, los asistentes disfrutaban del festival gastronómico, artesanal y de música religiosa en vivo. El evento arrancó oficialmente con una concurrida misa. Este evento se desarrolla por cuarta ocasión en Apaneca, en la víspera de la celebración del nacimiento de la Virgen María. Son muchas las familias que presentan sus altares en honor a la Virgen, los cuales pueden ser apreciados recorriendo las principales calles de Apaneca. Lo característico de los altares es que son adornados por farolitos de colores, razón que le da el nombre popular a la tradición. Todo lo que he hecho, lo he hecho en día y medio, se podría decir. Todo está elaborado en lo que es vara de bambú. Las varas estas, las concorvo, las macheteé para poder hacer el tejido este. Bastante costoso, sí. Y peligroso por las heridas y todo eso, ¿verdad? Pero todo con mucho cariño. Una procesión con la imagen de la Virgen recorre las diferentes calles y el Torito Pinto entretiene a quienes observan el recorrido. ¿Qué le ha parecido esta festividad acá en Apaneca? Muy interesante. He visitado en otros años la misma festividad en Aguachapán, en Ataco. Y sin menospreciar las otras, esta me ha gustado más porque se enfoca un poquito más en la parte religiosa. La procesión de otros lugares me ha parecido menos fervorosa y un poquito más interesante en cuanto a los estilos de faroles que llevan. En Ataco, en Aguachapán, yo no había visto ese tipo de faroles donde iba una persona llevando algo bien original. ¿Y qué es lo que más le ha parecido en esta actividad? Toda la festividad ha sido muy solemne. La celebración religiosa termina con una quema de pólvora en honor a la Virgen. Bueno, me encuentro con el alcalde del municipio de Apaneca, que está celebrando el Día de los Farolitos. Esa tradición que ya tiene mucho tiempo de estarse realizando. Y queremos que nos comente cómo ha sido el proceso, un poquito de todo lo que se ha pasado para llegar a este día, en el que hemos visto que es algo realmente muy precioso. Pues ha sido un proceso muy bonito. La gente católica ha promovido esto. La iglesia, el cura, el sacerdote ha estado promoviendo. Y a la gente le gusta mucho porque esto es algo muy diferente a las fiestas patronales. Este es cristiano, un evento muy bonito de cultura de Dios. Aquí se habla la palabra de Dios y es la víspera de la Virgen María. Entonces, eso nos conmueve y pensamos que Dios está con nosotros en Apaneca. Nos sentimos alegres y gracias por venir ustedes aquí a este municipio más bello. La mesa de honor premió a los mejores altares y de esta manera se clausuraban los actos. Con la música del grupo Day Verbum, nos despedimos invitándole a ser parte de las actividades que realizan los Pueblos Vivos de El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!